pero qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más a las obras del santiago bernabéu hoy 21 de septiembre de 2022 aquí estamos a mí en el canal de jr vamos a dar la vuelta a ver qué novedades tenemos in the night ya de primeras imagino que otro camión que va hacia el santiago bernabéu o que ha venido del santiago bernabéu para descargar o cargar depende comenzamos siempre la vuelta por aquí por la esquina de la torre b donde vemos y hacemos zoom que aquí están en la esquina de la torre b justo en la torre de asomándose ya hacia la parte superior donde el suelo del skybox se aplica corona que están haciendo en la parte de castellana y vemos que ya se están asomando un poquito más ahí vemos cómo van avanzando hacia arriba con esa instalación de encofrado quitamos un poquito de zoom vemos toda la parte de modo gran angular de la esquina de la torre b donde también tenemos la parte de los accesos como van también colocando esos paneles de encofrado en la parte de las escaleras en las partes internas de la viga corona y vemos que la grúa que montaron ayer y que hicieron aquí en la parte de la torre b la han llevado la han transportado a la parte más central a la parte más central de la castellana toda punta que han traído esa grúa para la colocación de esa pedazo de viga ese cordón que hicieron ayer que vimos aquí en el canal de jr que hicieron ayer en la parte superior del lateral oeste para terminar ya de cerrar toda la parte de las riostras también tenemos las patitas de la daña estos soportes verticales donde empezaron a construir empezaron a instalar esos soportes de erizo esos nexos para colocar dentro de muy poquito las lamas aquí en la esquina de la torre b que por cierto las tenemos ya como bien sabéis en esta parte de aquí y que han estado también estos días colocando más nexos más soportes de erizo al menos los antes soportes ahí tenemos para colocar los soportes verticales perdón los soportes de erizo en los soportes verticales y empezar ya a colocar las lamas en esta esquinita de la torre b luego iremos a la parte del fondo sur vamos a ver si han cerrado ya ese cachito que veíamos ayer que hicimos un directo que estaban empezando a cerrar ya veremos a ver si está toda la fachada sur completamente lista de lamas bueno pues se pone en verde y pasamos vamos a asomarnos porque tenemos aquí un ejército de lamas en la esquina de la torre b tenemos aquí un ejército de lamas y tenemos mucha maquinaria mucha mucho camión mucho material que ha llegado ahora por la mañana prontito y que tenemos aquí que están a punto de descargar sobre todo estos palets de la empresa San Mazarrón toma publicidad ahí esos ladrillos que van descargando para seguir formando las estructuras en el mismísimo Santiago Bernabéu nos asomamos aquí tenemos todas las lamas curvas un poquito curvas que tenemos en la esquina de la torre vea copiadas que ayer trajeron muchas más y tenemos aquí lo que hemos denominado desde hace bastante tiempo también en las lamas del fondo norte y fondo sur tenemos aquí un ejército inmenso de lamas que es posible que esté esto inminente sea esto inminente y que empiecen a subirlo a la esquina de la torre vea es posible que a lo mejor cuando terminen de colocar ya lo que van siendo de colocar si la parte de los cordones en la parte superior sobre todo el pedazo de cordón que hicieron ayer es posible que empezamos con el con el baile de izados en la torre vea de momento avanzamos y los nexos esos soportes de erizo si están completos en esta parte de aquí aunque bueno falta una especie de filita un cachito por ahí y en esta parte de aquí de momento no hay nexos de momento no hay soportes de erizo así que todo indica todo cabe de que van a empezar a instalar los las lamas ahí vemos a un trabajador a un operario para empezar a instalar las lamas en toda esa parte de toda esa parte de la curvatura de la torre y es que si nos asomamos mirar lo que tenemos tenemos otra pedazo de vida ya sabéis que se empieza a cerrar ahora mismo todo lo que es porque tiene pinta de que ser el paseo skywalk y aquí tenemos otra inmensa viga que imagino que a lo largo del día subirán porque una vez que ahora mismo está bajando la jaula es decir en estos precisos instantes está bajando la jaula y es posible que esté anclado definitivamente él el nuevo cordón que subieron en el día de ayer ahí vemos cómo está bajando y es posible que a lo mejor si me espero un poquito más veamos el izado es que fijaos lo que tiene que pensar y lo sube la grúa torre ayer no subió la grúa torre porque lo vi lo vi además que no hay ninguna otra grúa en los aledaños para ver si lo ha subido o no lo ha subido otra grúa o la misma grúa torre ahí vemos también cómo están trabajando en la otra cara de la torre donde la parte de los huecos de los ascensores donde siguen colocando siguen terminando de colocar esos encofrados para empezar a hormigonar en los huecos de los ascensores modo gran angular de toda esta parte de la esquina de la torre b y un poquito de castellana y vamos a observar como siempre aquí en el canal de jr in the night para ver si han arreglado esta parte del cordón exterior en la viga corona que ya se pasa por castellano y de momento sigue igual bueno vamos a entrar ya en castellana y es que me comenta maribel por el ping anillo me ha comentado que ya ha pasado por aquí que han quitado los vestuarios de la parte de bélgica así que volvemos a subirnos al montículo de bélgica así que si ya saludamos a honduras hoy saludamos a bélgica vamos aquí podemos asomarnos para ver qué es lo que está pasando todos los materiales que hay echaba ya de menos estas imágenes porque no es mucha altura pero por lo menos es que esta valla parece que no pero engaña engaña y muchísimo porque tiene mucha altura y sobre todo a la hora de subir el brazo a mí no me llega porque yo mido 170 y obviamente no me llega bien el brazo pero es que este montículo me viene de perlas como el de honduras una batalla de habladurías jr y cuéntanos qué está pasando ahí tenemos un camión de transgruma que trae más material madre mía escaleras puntales andamios y si se va pues empezaremos a ver lo que está pasando en el interior de momento no escucho ninguna excavadora que esté picando en la plataforma que está justo debajo del museo bueno pues despejan la zona y lo que vemos aparte de torres de iluminación contenedores porque parece que siguen demoliendo y vemos tubos de pvc parece para el sistema de canalizaciones hay al fondo las más en las plataformas que siguen trabajando en esas partes donde están los tornillos esos pedazos de pernos y ahora parece que están pues bueno incrustando rebosando como si es un filete de pollo esos pernos algún sistema de algún elemento antioxidante que cuando está dando a esa parte de ahí de esos pernos y me alegra me alegra volver a ver este pedazo de hueco en la parte de castellana para que podamos grabar todo lo que está pasando en la parte central justo en la parte central de la castellana vamos a ver porque están subiendo ahí como siempre la gran ayuda de las grúas torres que tampoco decimos nada todos los días pero sin las grúas torres no seríamos nada en la obra nada de nada el sistema y el servicio que dan es increíble bueno pues parece que siguen subiendo material a las alturas en este caso piezas blancas lo que parece que es para la formación de la estructura en la parte superior de la cubierta oeste venga seguimos avanzando seguimos continuamos la vuelta después de estar aquí en este montículo de bélgica donde mirad que ahora mismo se ve todo perfectamente por fin ya podemos subirnos hasta incluso a hungría que sí sí existe este país no en los vídeos hasta ahora pero existe avanzamos llegamos justo casi casi a la esquina de la torre de perdón torre c donde estamos casi en frente y parece que el sistema de instalación de las conexiones entre los soportes verticales ya se empieza a ver en esta parte de aquí empezamos a ver en la parte superior ya las conexiones como empiezan a asomarse la parte de castellana al igual que también toda la parte de los ascensores los accesores internos estos accesos que hay internos en la torre en este caso también están empezando a trabajar muy costosamente en la instalación de los encofrados para la posterior hormigonaje hormigonaje hormigonado bueno el posterior hormigonado que van a hacer en la zona pero de momento no vemos claros avances de momento si están instalando los paneles de encofrado en la parte de los ascensores pero de momento no han hormigonado cuando veamos bombas de hormigonado veremos a ver ya lo sacaremos aquí en el canal de jr vamos a asomarnos un poquito para ver si están demoliendo la plataforma pero es que tiene pinta de que de que ahora mismo lo que están haciendo es quitar la estructura metálica porque si os habéis dado cuenta todos estos días hasta una excavadora con el pica pica demoliendo la parte de hormigón de la plataforma de momento la estructura metálica se salvaba no sé si estarán ahora mismo quitando esa parte pero momento no se escucha ninguna excavadora picar sobre la plataforma poco a poco veremos más conexiones entre los soportes verticales instalados aquí en la esquina de la torre c y empezaremos también con el baile como al igual que en la esquina de la torre b para empezar ya a colocar las lamas tenemos toda esta parte totalmente podada de estos árboles que van a estorbar en el día de mañana para transportar para formar para hacer las terchas retráctiles en esta esquina de aquí veremos a ver cómo las transportan alguien tiene alguna idea alguien tiene alguna lógica de cómo van a poder hacer todo esto van a formar las estructuras aquí luego se las van a llevar para el fondo sur los van a hacer desde aquí obviamente desde aquí no se puede jr porque no te llega el brazo hasta la otra parte de la cubierta como creéis que va a hacer que van que va a ser esa parte del izado de las terchas retráctiles donde se van a formar porque se van a hacer aquí si queréis me lo podéis dejar en los comentarios aquí tenemos desde ayer bastante movimiento en la parte de las placas de anclaje en la parte de las plataformas que llevamos ayer me parece que estaban por aquí por esta zona y hoy están merodeando por esta de aquí y sobre todo cabe destacar que en esta esquina de aquí pues nada siguen trabajando en la instalación de las conexiones entre los soportes verticales al igual que también vemos que hormigonaron toda esa zona de ahí toda la parte del suelo del sky book a su paso por la esquina de la torre c y poco más que comentar en esta zona de aquí nos vamos hacia rasa hacia rafael salgado que os parece me acompañáis venga vamos para allá otro día llegamos al parking reservado donde ahora mismo tenemos el marcador apagado está como roto no sabemos que pasa el parking totalmente vacío y nos asomamos para ver con dificultad porque está dando el sol de cara para ver todas estas plataformas que hay construidas en la parte castellana aquí ya a punto de entrar en rafael salgado estas plataformas que supuestamente son para formar para hacer para montar las terchas retráctiles y que últimamente estamos viendo mucho jaleo en la zona modo gran angular de la esquina de la torre c vamos a ver qué es lo que está sucediendo llegamos a la sombra porque se ve mucho mejor y aquí dejamos a nuestra derecha la castellana viga museo viga corona y entramos verdaderamente en esta calle lúgubre y sombría donde hemos visto mucho trabajo últimamente entre estas mensuras entre estas costillas y vamos a ver qué están haciendo hoy así que lo que digo modo gran angular y nos vamos hacia a rafael salgado rafael salgado justo me pasa lo mismo que ayer justo me pasa lo mismo que ayer justísimo de la vida llegó a la misma por la parte de la esquina de la torre c y justo están subiendo también la pedazo del segundo cordón de lo que van a ser el skywalk en la parte de la cubierta oeste parece que lo hace la apuesta y cuando saben que yo estoy por aquí por rafael salgado y por la esquina de la torre c parece ya que lo hace la apuesta lo suben y aquí tenemos todas las conexiones acopiadas parece que estas son las conexiones que van a subir en estos días antes de que venga os asuna aquí a jugar contra el real madrid para seguir colocando entre los soportes verticales que hay colocados aquí e instalados en la esquina de la torre c pero de momento tenemos otras plataformas también en la parte inferior terminando de dar ese último par de apriete in the night a estos soportes verticales y estas conexiones ya instaladas en la esquina de la torre vamos a acercarnos ya a rafael salgado vamos a acercarnos tony tony mascaron fernández un saludito desde madrid la capital del mundo venga venga que entramos vamos vamos madridistas aquí tenemos una plataforma que está en la parte más superior de esta fila de soportes de erizo donde parece que están terminando de acoplar ya y dejar todo preparado para empezar a subir ya las lamas en la mitad superior y tenemos otra plataforma otras dos plataformas en ese hueco en la parte superior en la mitad superior de la fachada norte donde parece que están colocando la más déjame corroborarlo déjame verlo déjame cerciorarme de que están si están subiendo damas ahí las vemos vamos a acercarnos para tener una imagen mucho más clara y limpia pues efectivamente subimos la mirada in the night si vemos que están colocando estas pedazos de lamas con sus pegatinas incluidas a la parte de la mitad superior aquí de la fachada norte de momento están parece con esta fila en el día de hoy aquí lo tenemos y al igual que tenemos eso tenemos un montón de lamas tenemos un montón de lamas atropiadas justo en la parte del suelo aquí en rafael salgado donde me imagino que a lo largo del día de hoy y todas estas semanas van a seguir subiendo hacia las alturas de rafael salgado donde ya sabéis que están subiendo un montón de lamas es posible que se me cae el móvil y es posible que hasta incluso igual en dentro de poquito ya con las lamas instaladas en el fondo sur para que os hagáis una idea aparte de que nos hemos asomado por encima de la valla para que veáis mucho mejor todas las lamas que hay aquí en la fachada norte en la parte de rafael salgado mira todo el ejército de lamas todas las lamas que tenemos acopiadas y que parece que van a seguir subiendo yo creo que con esta tira van a darle un buen meneo a la parte de la fachada norte es que hay ojito es que como empiezan a sacar ojos y caras y narices y demás es que me va a dar miedo cada lama el ejército de las lamas seguimos continuamos que tenemos a nuestra izquierda nada tenemos armarios vacíos de las lamas que van subiendo mucha maquinaria muchas y mucho material acopiado también y vamos a acercarnos a la parte de la torre de con este pedazo de toro esa carretilla que ahora mismo está churulando por aquí por rafael salgado vamos a acercarnos a la esquina de la torre de alejo y vamos viendo el rastro que va dejando la instalación de las lamas instaladas recién instaladas porque ahí vemos unas cuantas instaladas recién instaladas con las pegatinas ahí vemos el contraste de las nuevas y de las viejas entre comillas donde vemos que las pegatinas están quitadas y las que no están quitadas que están recientemente instaladas venga llegamos al entramado de la esquina de la torre de donde tenemos todavía esa instalación de los soportes de erizo en la mitad inferior de los soportes verticales vemos que ahí se empieza a ver con más clarividencia esa instalación de los soportes de erizo pero en la parte superior hemos visto los presoportes pero aún no han colocado los soportes de erizo así que el momento de esta torre va un poquito más retrasada que las por ejemplo la torre b y torre no si la torre vez en la torre c ni siquiera han puesto las conexiones y en la torre a ni siquiera han puesto los soportes verticales creo que tenemos solamente 5 venga a modo gran angular de la esquina de la torre de donde hemos visto la instalación de esas barandillas en la parte inferior para que veáis cómo va la evolución de esa instalación de las barandillas fijas veis que ya a punto de cumplir ese anillo por días de cumplir ese anillo ya completamente hecho apenas un cuarto le queda un tercio al anillo por completarse esa instalación de barandillas fijas en lo que ha sido la demolición de la parte inferior de la torre de para modernizarse para evolucionar para que quede estéticamente más bonito aunque luego realmente no se va a ver porque van a ser las lamas va a ver como una especie de lamas hacia abajo en verde son horizontales como en la parte de las fachadas aquí en las torres van a ser de forma vertical de momento en toda esta parte de aquí no hay colocados soportes de erizo no hay colocados soportes de erizo yo creo que hasta que no terminen con la instalación de esos soportes en esa parte de ahí no irán correlativamente pasando hasta esta parte de aquí bueno tenemos novedades tenemos novedades en el lateral este vemos una plataforma que sigue trabajando en la parte superior donde las escaleras y tenemos también novedades en la parte inferior ahí vemos cómo han enfocado este tabique estos muros este conjunto de ladrillos que han hecho la parte inferior del nuevo edificio al igual que si subimos la mirada vimos que en el día de ayer completaban también esos tabiques y que ahora escondidos escondidos están trabajando también en la formación de esos ladrillos esos tabiques un poquito más arriba de lo que estaban trabajando en el día de ayer para luego posteriormente pues hacer como han hecho en esta parte enfoscar toda esa zona aquí nos movemos un poquito y vemos que efectivamente hay uno encargado de enfoscar está con la paleta como se llame ese material con el que enfoscan vamos a esperar un poco porque obviamente me ha dejado mal pero mientras tanto vamos a sacar estas imágenes que ahí vemos cómo están echando cemento y van colocando esos ladrillos para formar este muro en la parte inferior del nuevo edificio vamos avanzando por el nuevo edificio tenemos ahí al fondo a lo lejos esos cinco soportes verticales veremos a ver si han colocado ya del todo esa grúa en colocación para subir y hacer más izados de estos soportes verticales justo ya en la esquina completa de la torre a pero de momento ahora no nos adelantemos acontecimientos vamos a ver qué es lo que nos ofrece el lateral este donde vemos que han ido colocando esas mini tubulares para seguir anclando definitivamente lo que va siendo las nuevas guías las nuevas mega vigas donde vemos que ya están todos los pernos colocados aquí también tenemos ya las pletinas colocadas en esta parte del travesaño y donde todo indica que es posible que empiezan a subir ya porque el lloroncito ayer en joaquín me pasó una peda de imagen de que llegaba el siguiente cordón que es el paralelo al último y recién instalado vamos a asomarnos por ahí para ver si vemos y ahí lo que vemos son travesaños tenemos travesaños a ver si tiramos un poquito más la mirada así ahí están los travesaños para a medida que van colocando lo que van siendo los cordones superiores pues van colocando esos travesaños vale ahora sí que sí estamos en todo el medio de la del nuevo edificio de la parte central del nuevo edificio donde de momento no van colocando más chapa para seguir formando los suelos y los techos del nuevo edificio la estructura que va a ver en esta parte de aquí pero todo lo que han instalado lo van rematando y lo van llevando hasta el final van rematando dando ese último par de apriete terminando de colocar esas piezas finales y no sé por qué no sé por qué como diría una canción antigua de los años 80 o 90 vemos que ahora mismo está las slingas de una de las lr la más cercana a la torre a está ahora mismo tonteando está la misma jugueteando en esta plaza central en esta placita de sagrados corazones donde va a estar todo esto ajardinado todo esto verdecito verdecito como el color esperanza y es posible que suban el siguiente cordón hasta incluso tubulares porque si están las pletinas colocadas ya perfectamente instaladas toca esperar a que venga el movimiento que son las tubulares o el siguiente cordón que va a ser el que suba y haga esa forma paralela para terminar de hacer el beso en la parte exterior está subiendo está subiendo parece que lleva algo vamos a ver asoma la cabecita parece una tubular y efectivamente es una abrazadera de tubular madre mía es como cuando vas a pescar que dice saber que pesco hoy y justo hasta que sacas el cebo con una miquita de pan o un musgo o algo de eso y aquí tenemos todo el dispositivo de tito libido in the night de momento en plaza de sagrados corazones no tenemos ninguna mega pieza que pueda estar esperando a que le den el visto bueno para poder acceder veo un trailer ahí al fondo parece que está parado pero no sabemos no podemos ver lo que lleva en la cabina lo que lleva en la en el remolque en la caja de atrás otro camión madre mía no pero este se va de aquí y no creo que en estos momentos vayan a subir la mega pieza porque acaban de subir un travesaño entre los entre los cordones que ya instalados en la parte de la vía con la nos asomamos y vamos a ver desde aquí si tenemos un cordón ahí está el cordón que viene ayer por la tarde y que me lo enseñó el lloroncito in the night ahí lo tenemos perfectamente ya con las abrazaderas puestas y las pletinas están colocadas en la parte superior así que no hace falta colocarlas en esta viga que van a subir y me ha dicho tito libido ojo ojo porque están bajando ahí parece en la más y me ha dicho tito libido que hay otro soporte vertical que tiene que estar a punto también de subir y sería el sexto uno dos tres cuatro cinco si el sexto ya para colocar en la esquina de la torre a tras tanto avanzamos vamos hacia concha espina última parada para ya sacar toda la vuelta del exterior del día de hoy 21 de septiembre ya sabes si te está gustando el vídeo déjame un like suscríbete al canal pues justo llegamos a tiempo y justo llegamos a tiempo está despegando ya el soporte vertical sería el sexto soporte vertical que van a colocar hoy 21 de septiembre todo preparado la grúa que está en medio está sujetando la parte central del soporte vertical una de las grúas la más grande la parte frontal la parte superior de la del cordón perdón del soporte vertical y a la derecha tenemos la que va a sujetar la parte inferior del soporte bueno pues están preparando todo esto está hasta incluso ya le evitando está ya en los cielos del suelo del santiago bernabéu y eso lo van a subir ya la sexta en el día de hoy tenemos la esquina de la torre a y aquí vemos que están subiendo la más a la parte del huequecito que faltaba por colocar ahí vemos están esperando las dos grúas las dos plataformas para recepcionar las lamas que ahora mismo estará bajando la grúa para cazar la siguiente y aquí lo tenemos la clarividencia de que están subiendo más lamas y parece que en el día de hoy es posible que cierren este hueco que queda aquí en la parte superior de la puerta 38 justo aquí donde accede el material y la maquinaria para entrar al hipoje donde ahí vemos un armario que ya prácticamente lo han acabado y todas las lamas de la fachada sur aquí siguen deslumbrando siempre siguen brillando en la parte de concha espina así que me despido del vídeo de hoy ya no merece la pena entrar al interior porque hay muchas hay muy pocas cosillas y obviamente no me sale rentable así que muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal para seguir los avances del real madrid y nos vemos muy pronto chao 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 a la madrid